Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y empezamos con la noticia de Lucas Pérez, jugador actualmente del West Ham El cual, bueno, pues podría marcharse dirección, chicos, dirección al Alavés Podría ser una de las opciones que podría darse y de que podría llegar, ya os digo, desde Inglaterra al Alavés Podría ser una referencia, sobre todo, si no me equivoco, Borja Bastón se ha marchado ya de la plantilla Y podría ser, pues bueno, un recambio bastante interesante y bastante, yo os digo, potente Veremos si finalmente se hace esta transacción todo aquí en el canal Porque seguimos con la noticia de Ben Yedder, el cual es otra de las alternativas que el Barça está mezclando Para, pues bueno, básicamente tener un delantero centro como Dios manda Y sobre todo cuando, por ejemplo, Luis Suárez se lesione Pues ya os digo que Ben Yedder es otro de los posibles candidatos, su cláusula es bastante baja Así que, por lo tanto, el Barça podría hacerse con sus servicios sin ningún tipo de problema La verdad que, bueno, ya os digo, a ver qué pasa El Barça va a fichar algo esta semana, está clarísimo, para tapar todo este problema Y veremos, veremos lo que harán Porque aquí nos vamos con la noticia de Sommer, portero de Suiza, si no me equivoco El cual, pues bueno, ya en su día lo vincularon cuando se estaba especulando también De que, bueno, Stilessen se quería marchar del Barça, que finalmente se quedó y demás Pues Leroy Sommer, creo que se llama así O sí, bueno, no me voy a jugar con el nombre, pero voy a decirle Sommer directamente Lo han vinculado nuevamente en el FC Barcelona Y ya os digo, como alternativa de segundo portero Y la verdad que no me disgusta, porque lo que hizo en el Mundial Lo que se le ha ido viendo esta temporada Lo ha hecho bastante bien Por lo tanto, por mí, daría el visto bueno a su llegada Pero bueno, antes preferiría subir a uno del Barça B Al chavalín, darle oportunidad, darle minutos en la Copa Y poco a poco irlo formando Y cuando ya esté bien, pues el día que Ter Stegen sea mayor Patada Ter Stegen, que se encargue él de la Copa, por ejemplo Y el chavalín ya de la Champions y de la Liga Veremos, veremos lo que pasará todo aquí en el canal Porque para acabar este vídeo nos vamos con la noticia de Vinicius Junior El cual, pues, lo han vinculado A ver, ¿cómo decirlo? Es una posible cesión que podría darse de Vinicius dirección al Valladolid Básicamente, Ronaldo, el gordo Dijo que le apetecía tenerlo en el equipo Que, sobre todo, si viene Hazard, si viene Neymar, si viene no sé qué Que no va a tener minutos Y por lo tanto, él se los puede proporcionar en el Valladolid Que ya sabéis que el Valladolid está en primera división Y bueno, es una de las posibilidades que se ha manejado Pero ya os digo yo que va a ser bastante complicado Que a día de hoy Florentino permita esto Puede ser que sí, puede ser que no Lo descubriremos todo mediante vaya pasando los días Así que bueno, simplemente espero que os haya gustado un montón el vídeo Chicos, dadle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós